El expresidente Álvaro Uribe impulsa una campaña de recolección de firmas en Colombia contra el acuerdo de paz que el gobierno está próximo a firmar con la guerrilla de las FARC. Desde Medellín, la segunda ciudad del país puso en marcha la iniciativa a escala nacional como parte de lo que denomina un plan de resistencia civil. Los acuerdos de La Habana y el plebiscito acepten que los integrantes de la FARC responsables de secuestro, de narcotráfico, de asesinato de niños, de reclutamiento de niños, no vayan un día a la cárcel y los puedan elegir. La proclama exige también la renuncia del presidente Santos si no puede darle a Colombia la paz que merece. Según el Partido Centro Democrático, el documento será incorporado en denuncias ante organismos internacionales y en una demanda de inconstitucionalidad contra la legislación que blinda jurídicamente el acuerdo de paz.